Ya comienza Somos Inta San Juan, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Juliana Cortés y como cada jueves a partir de las 14 vamos a estar compartiendo con vos que estás del otro lado todo lo que sucede en nuestra experimental y por supuesto en cada una de las agencias a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Hoy vamos a estar recorriendo diferentes puntos y vamos a tratar diferentes temáticas, entre ellas todo lo que sucedía en la fiesta del espárrago y del alcaucil con la presencia del INTA. Pero además te vamos a contar los detalles de un proyecto con el que trabajan nuestros compañeros de la Agencia de Extensión Rural Depósito desde hace más de 10 años. Vivir con Salud es el nombre, entre otras cuestiones que vamos a tratar de la mano de nuestros productores amigos de siempre. Agradecemos por supuesto a toda la producción de Sama TV que hace posible nuestro espacio, a nuestro equipo de comunicación a quien yo represento aquí en este espacio y por supuesto a nuestras amigas de las Juanas que preparan mi outfit del día. Y de esta manera entonces comenzamos con Somos Inta San Juan. Continuamos con nuestro espacio y llamemos un beso enorme a nuestros amigos del almacén campesino indígena que están allí. Del otro lado de la pantalla porque hoy vamos a tener, como les comentábamos hace instantes, la presencia de productores. En esta ocasión productores que tienen que ver con la fitocosmética, pero no me voy a adelantar porque primero voy a saludar a nuestra primera invitada de la jornada, quien es la ingeniera Patricia Donoso y ha llegado aquí para contarnos todo lo que sucedía en la fiesta del espárrago y el alcaucil. ¿Cómo estás Patricia? Hola Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación y sí, como vos comentabas hace un ratito, recién lo reiterabas, tuvimos la oportunidad de participar en la fiesta del espárrago. Fue el domingo pasado, no, el anterior. Y bueno, tuvimos la posibilidad de armar, de estar ahí representando al Inta desde la agencia Pósito. Contanos cuáles fueron las actividades que se mostraron allí en el stand en el que pudieron trabajar junto a algunos compañeros. Exacto. Bueno, generalmente lo que nosotros tratamos de mostrar y un poco de charlar con la población y de comentar con la población que se acerca hasta la fiesta son las actividades propias de extensión y particularmente las actividades que se hacen desde la agencia Pósito. En este caso nosotros lo que llevamos fue una propuesta de materiales bibliográficos con los cuales desde la agencia capacitamos. También estuvimos con el tema de las semillas de pro huerta, digamos, en donde dábamos algunos consejos sobre el tema de la huerta. Y además también aprovechamos la oportunidad para compartir algunos sobrecitos de semillas con aquellas familias interesadas en hacer la huerta específicamente. Anticipándonos a lo que era ya esta entrega, ¿no? Exactamente. Poniendo, digamos, los primeros pasos para arrancar de lleno con la actividad de la huerta de primavera-verano. Exacto. Bueno, y además también le queremos contar a los televidentes que en la agencia se trabaja codo a codo con los productores de espárragos porque sobre todo en la localidad de Rawson hay muchos productores, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. En el departamento de Rawson, en la localidad de Medano de Oro, es la localidad por excelencia de la producción de espárrago en la región de Cuyo, en realidad. Ahí hay un grupo, es el grupo más grande de esparragueros de la región de Cuyo, está formado aproximadamente por 55 o 60 productores de espárragos que han tenido la posibilidad de constituirse como una asociación de esparragueros en donde a partir del trabajo en conjunto con el municipio de Rawson, la Dirección de Producción Agrícola Ganadera y el INTA, la Agencia de Extensión Positos, han podido llevar a cabo un proceso de certificación de su producción. Ellos cuentan con la denominación de origen y que, bueno, nosotros hemos acompañado en ese proceso y que ahora los espárragos de la asociación y del Medano de Oro salen certificados como espárragos producidos en el Medano, digamos. Lo cual nos enorgullece porque sabemos que son de los más elegidos. Totalmente, exactamente. La denominación de origen es una certificación que les da un valor agregado a la producción, pero que además diferencia desde el punto de vista ambiental, cultural, social, ese tipo de producción, digamos. La asociación de esparragueros viene trabajando de hace mucho, de hace muchos años, en diferenciar su producto de calidad, que así lo es, digamos. En vinculación con el INTA han trabajado en diferentes instancias. Nosotros actualmente contamos con un grupo de Cambio Rural, digamos, los apoyamos a través del programa de Cambio Rural, en donde ellos tienen como objetivo armar un plan de negocio, que lo están trabajando actualmente, para poner en valor, digamos, la denominación de origen y darle un valor agregado a su producción. Además, aprovechamos que te tenemos aquí para que nos cuentes sobre, bueno, un poco lo que estuvieron relatando en el stand, lo que tiene que ver con la entrega de semillas en la agencia de Positos, porque tenemos varios departamentos que están incluidos dentro de la agencia y por ahí nuestros amigos televidentes nos hacen llegar su consulta para saber qué departamento pertenece a Positos. Bueno, sí, sí, sí. Muchas gracias por la oportunidad de comentar sobre el tema de la entrega de semillas. Como vos bien nos lo decías, desde el lunes de la semana pasada empezamos la entrega de semillas en toda la provincia de San Juan, particularmente en la agencia de extensión Positos, que involucra a los departamentos de Rawson, Positos, Rivadavia, Sonda y Uyun Capital. Ya están las semillas en los territorios, se pueden conseguir. El único requisito es que si nosotros nos llevamos la semilla, la aprovechemos, digamos, hagamos la experiencia de la huerta, porque es una familia que se queda sin ese recurso. El programa Pro Huerta tiene muchos años, tiene 35 años a nivel nacional y en la provincia está desde el primer día y, bueno, apunta a la seguridad alimentaria a partir de la realización de una huerta. En la agencia nosotros estamos entregando la colección de primavera-verano, digamos, para ordenarnos nosotros con la tarea, lo hacemos los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas. Perfecto. Aunque la agencia está abierta de 8 a 16, así que, bueno, están todos invitados a pasar. Y en los territorios, en estos departamentos que te decía en particular, uno puede acercarse a los municipios y a los SIC y centros de salud para buscar las semillas, digamos. Perfecto. Esos son los puntos, entonces, donde podemos quizás también obtener mayores datos, porque les recordamos a todos los televidentes que están allí del otro lado, que con la semilla no solamente se llevan la posibilidad de tener la huerta en casa, sino también capacitaciones, algunos datos precisos y todo lo que eso conlleva con el cuidado, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. También, bueno, si uno ingresa a las redes sociales de INTA, de Instagram y Facebook, puede tener un calendario ajustado de las actividades que se van realizando en toda la provincia y en la agencia de extensión también, ¿no? Que tiene que ver con la asistencia técnica y al asesoramiento puntualmente con respecto al tema de la huerta familiar. De todas maneras, también hay manuales, cartillas, calendarios de siembra en las páginas del INTA y además también contamos con algunos videos cortos que, bueno, también es como más fácil, digamos, uno lo puede ir mirando paso a paso. Exacto. Retroceder, volver a escuchar y demás, donde también les compartimos la información de cómo ir haciendo una huerta. Te agradecemos enormemente por la visita, por todos los datos y, bueno, felicitaciones por esa participación en donde realmente nos han representado de una manera muy grata. Gracias a vos. Le contamos a nuestros amigos que están allí, del otro lado, en las diferentes agencias, porque nos hacen llegar sus mensajes desde diferentes localidades, desde San Martín, desde Santa Lucía, desde Capital también, que vamos a continuar con nuestro espacio después de este breve corte. Vamos a contarte todos los detalles del proyecto Vivir con Salud. No te vayas. Soy Belén Ferrer, pasante de la Secretaría de Comunicación. Yo festejo los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan porque me permite hacer lo que amo, que es escribir. Es una carrera donde todo el tiempo se está aprendiendo. Es una carrera que entusiasma, que da muchas ganas de seguir aprendiendo, donde todos los días es algo nuevo. Lo que hace un ingeniero en alimentos es, para que llegue el producto libre de contaminantes a tu mesa, para eso hay un montón de etapas donde el ingeniero es protagonista. Para pasar de, por ejemplo, consumir dulce de leche, se tiene que partir de la materia prima, que es, en este caso, la leche de la vaca, donde en ese largo transcurso hasta llegar al producto final, se hacen un montón de procesos de transformaciones físicas, químicas y biológicas, donde el ingeniero hace mucho hincapié en los aspectos de calidad, seguridad, higiene y seguridad ecológica. Un ingeniero en alimentos se puede especializar y puede estar trabajando en todo ambiente, donde sea en empresas nacionales como multinacionales, en laboratorios. Incluso el ingeniero puede innovar y puede tener su propia empresa y proyectar cualquier tipo de trabajo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. ¡Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario! Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también memoria sobre nuestras propias invocaciones. ¡Siempre la patria es el otro! Hay varias maneras de extraer el aceite del cannabis. Este se extrae fundamentalmente de la flor, de la inflorescencia que elabora la planta. En San Juan el secado es mucho más rápido porque tenemos muy baja humedad y una vez que estás totalmente deshidratado, no del todo, sino alrededor de un 10% de humedad como máximo, ya se puede almacenar. La Universidad Nacional de San Juan cumple 50 años. 50 años de historia, sí, la de facultades, institutos preuniversitarios, escuela universitaria y la de toda una comunidad. 50 años de historias de vida y 50 años en la vida de los sanjuaninos y las sanjuaninas. 50 años de enseñar, aprender y de construir oportunidades. 50 años de estar en las aulas y de trabajar en toda la provincia. 50 años garantizando educación pública. 50 años de una educación gratuita que es para todos y todas. 50 años de ideas, de valores y de prestigio. 50 años construyendo conocimiento con la comunidad. 50 años de muchísimas cosas, pero sobre todo de una. 50 años construyendo San Juan. Seguimos viendo Somos Inta San Juan por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con más Somos Inta San Juan en esta hermosa siesta primaveral en la provincia de San Juan. Y vamos a recibir en este espacio en el que compartimos todas nuestras actividades al técnico Marcelo López. Él es miembro de la Agencia de Extensión Rural Depósito y es parte del proyecto Vivir con Salud. Lo vamos a saludar. ¿Cómo estás Marcelo? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Y en esta ocasión que podamos compartir y contarle a los sanjuaninos y sanjuaninas de qué se trata este proyecto Vivir con Salud. Bien, bueno, este es un trabajo que realizamos desde la agencia, específicamente con el puesto sanitario de Villaguarpes. Este lugar está en Pocito. Hace aproximadamente, desde 2012, fuimos convocados por el equipo médico de ese lugar. Ellos trabajan con pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, bueno, en el principio fueron más que nada charlas y algunos talleres sobre los beneficios de la huerta y su mantenimiento. Luego, con el tiempo, por inquietud del grupo, se le solicita a quien es el encargado del puesto sanitario, el doctor Garay. Quien coordina el proyecto es la licenciada en psicología, Karina Sánchez. Entonces, bueno, se gestionó el espacio y comenzamos a trabajar con la huerta propia del puesto sanitario. Esto como, entenderlo como una cuestión de labor terapia. Ingresaron, digo, los trabajadores del INTA ingresan al proyecto con la idea de trabajar con todo lo que tiene que ver con el programa Pro Huerta y toda la elaboración de diferentes huertas. ¿No es así? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. El puesto sanitario, desde el inicio del programa, viene trabajando. Es decir, que lleva más de 10 años. Pero específicamente para este proyecto, el 2012 creo que fue, iniciamos con esas actividades. Luego, bueno, se le da forma a la huerta, una huerta más bien tradicional, es decir, siembra por surco y luego, digamos, también por iniciativa y empezamos a trabajar siendo muy responsable con el tema del uso del agua potable. Conocemos, sabemos que muchas de las huertas que se generan a través de la entrega de las colecciones son llegadas con agua potable. Entonces, bueno, como esta es una huerta modelo, lo que trabajamos es en el uso muy eficiente del recurso. Entonces, bueno, pasamos de una huerta tradicional a lo que nosotros denominamos huertas urbanas, es decir, en espacios más reducidos, le llamamos cantero. Es un espacio de aproximadamente un metro veinte de ancho para poderlo trabajar. Entonces, bueno, fue un poco la idea de trabajar en esta cuestión de la eficiencia del uso del agua. Ahí estamos viendo algunas imágenes de las actividades que realizan y recién hacías mención a esta actividad como labor terapia. ¿Por qué y a qué se hace referencia cuando hablamos de labor terapia? Bien, bueno, dentro del equipo hay dentistas, médicos generalistas, asistentes sociales. Bueno, es un grupo, es un equipo que atiende la cuestión de estos pacientes. Entonces, uno de los trabajos es justamente el tema físico, porque hasta tienen, el proyecto tiene una profesora de educación física. Los pacientes van al puesto sanitario quincenalmente, entonces tienen diferentes actividades. Entonces, bueno, un poco el tema de la huerta es, ellos también tienen que tener una alimentación saludable. Entonces, la huerta asociada a esa alimentación saludable, pero también como un espacio de encuentro y reencuentro, porque la pandemia también tuvo sus cuestiones. ¿Cómo fue atravesar la pandemia en medio del proyecto? Mira, fue la verdad muy bueno el trabajo que hizo el equipo de médicos, porque se creó un grupo de WhatsApp donde estaban todos comunicados. Entonces, nada, íbamos contando ahí los avances, problemáticas. Entonces, nada, fue muy bueno, la verdad que ellos se apropiaron del grupo, entonces nada. Se trabajó de manera colaborativa. Sí, 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 siempre, siempre, siempre. En el caso de aquellos que están allí del otro lado y quisieran formar parte del proyecto, tienen primero que acercarse por el puesto sanitario, tienen que acercarse por la agencia. ¿Cómo pueden hacer? Bien, eso está pensado, digamos, el proyecto abarca todo lo que es la zona de donde se encuentra el puesto sanitario, que es Villa Huarpe, es la zona norte del departamento oposito. Y ese proyecto específicamente se trabajó para esos pacientes, a los cuales se suman otros pacientes. Entonces, bueno, nada, el grupo se va ampliando. Quienes tienen la posibilidad son las personas que se atienden allí. Claro. Pero bueno, la actividad de Pro Huerta pueden pasar por la agencia y no hay ningún problema para poderlo trabajar, seguro. Perfecto, entonces, agradecerte muchísimo por compartir esta experiencia en la que no solamente hablamos de alimentación saludable, sino también de un trabajo con la comunidad, de un trabajo constante, más de 10 años trabajando. Exactamente, sí, sí, gracias a vos. Bueno, el último trabajito que estamos ahí casi comenzando es con el tema del cuidado del ambiente, porque la actividad física la hacen en una plazoleta que se encuentra frente al puesto sanitario. Y bueno, nada, la idea es embellecer y cuidar un poco el ambiente. Que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Para vos que estás allí del otro lado, te contamos y te pedimos que no te vayas, porque vamos a continuar desarrollando diferentes actividades y mostrándote, haciéndote llegar hasta tu pantalla, todo lo que está sucediendo en esta ocasión con los productores de Fito Cosmética. Acabamos de dialogar con el técnico Marcelo López, quien es miembro de la agencia de extensión rural Depósito y nos contaba sobre este proyecto Vivir con Salud. No te vayas, quédate aquí en La Señal de Sama TV. No te vayas, quédate aquí. 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 La entrada es libre y gratuita y podés retirar hasta dos por persona. De lunes a viernes de 8.30 a 14 horas por el tercer piso del rectorado de la universidad. MITE 396 Este Capital. Concierto de gala de los 50 de la Universidad Nacional de San Juan. Sigamos celebrando. La Heterosexualidad. La Heterosexualidad es una posibilidad entre otras. Mi nombre es Ana Clara Bazán y soy estudiante de la carrera Licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Los y las estudiantes celebramos los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan con la alegría y el orgullo de poder formarnos a futuro como docentes e investigadores. El espacio geográfico es donde el hombre desarrolla sus actividades. Nuestro campo de estudio tiene que ver con esto. Básicamente el plan de estudio consta de cinco años de cursado. En el profesorado tenemos materias del tipo pedagógico que nos preparan para dar clases, lógicamente. Y en la licenciatura tenemos un poco más de materias del tipo de investigación, como los seminarios o metodología de investigación. Los alumnos después podemos seguir realizando otros estudios tipo de posgrado o doctorados. Seguimos viendo Somos Inta San Juan por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Gloria Noemí Castaño. Ella es la San Juanina que realiza producción de fitocosmética natural y ha llegado hasta aquí, hasta nuestros espacios, para poder contarnos cómo es la tarea y, por supuesto, cuáles son estas técnicas de comercialización que llevan de la mano del almacén campesino indígena. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Es un placer que estés con nosotros. Primero que nada, contanos cuándo comenzaste con esta producción y cómo surge. Esto surge en pandemia. Verde Jarilla viene desde la música. Yo soy música también, toco la guitarra, canto. Y bueno, cuando pasó lo de la pandemia, le dimos más bola a la tierra, entonces estuve con las manos en la tierra, que siempre tengo mis huertas. Yo siempre tuve huerta igual. Siempre me gustaron las plantas. Y bueno, dije, miré las plantas, estaba con una amiga que estaba en la misma situación, nos unimos y ahí empezó Verde Jarilla. Allí surge Verde Jarilla y que realiza diferentes productos, entre ellos lo que tiene que ver con protectores solares, con repelentes naturales. ¿Qué más realizan? Tinturas madres, que son remedios ancestrales, son de uso interno, son para tomar, se hacen con distintas plantas, se diluyen en agua. Eso, también hago ungüentos, pomadas, desodorantes. Entonces, contanos el ungüento medicinal, ¿qué es? ¿Para qué sirve? El ungüento se hace con cera de abejas, es la base. Le podés agregar coco también, yo les agrego coco. Y de ahí va la planta en oleato, la planta macerada. Por ejemplo, se puede macerar, como yo en este caso tengo el ungüento de romero, jarilla y cannabis, que es como el más famoso porque a todo el mundo le encanta porque es para todo, es para los dolores, para las arrugas, para el pelo, para la caída, para los hongos. Y en cuanto a las arrugas te regenera la piel. Sí, el romero es buenísimo para las arrugas también. Bien. Y bueno, eso se macera. ¿Y en cuanto a los dolores lo tenés que? Sí, es frotar. Frotar, es para artrosis, artritis, ciáticas, tendinitis, várices. Bien. Contanos cómo llegás al almacén campesino indígena. Llego por las amistades, por las bellas amistades que tengo, que también son campesinas, ellas trabajan en la tierra. Y bueno, ahí empecé yo a feriar, yo soy feriante. Bien. Trabajo en las palmeras, trabajo en las pulgas, trabajo para la UTT también. Sabemos que tenés una gran llegada con la localidad de Valle Fértil y sabemos que en muchas ocasiones estás allí también. Sí, sí, en Astica principalmente, pero sí en el Valle. Ahora también estamos con el tema de la megaminería y el agua, así que también estoy defendiendo y suelo viajar y visitar a las productoras regionales para ver cómo están con este tema. Estás trabajando en diferentes aspectos. Además, contanos acá en lo que tiene que ver con el microcentro San Juanino, ¿dónde te podemos encontrar, aparte de visitar el almacén campesino, para poder adquirir estos productos? En las ferias, en las palmeras, al lado del estadio cerrado. Digo porque nadie sabe nunca dónde es las palmeras, es una feria nueva, es muy hermosa, tienen que visitarla. ¿Todos los domingos? Bien, sábados y domingos, de 17 a 21 horas. Bien, perfecto entonces. Y además en el almacén campesino. En las redes sociales, ¿cómo te encontramos? Verde Jarilla. Verde Jarilla y allí también vamos a poder no solamente conocer cuáles son los productos, sino también acceder a las descripciones, ¿no? Sí, todo. Aparte yo respondo, no me molesta que me pregunten, así que nada, que se comuniquen. Vamos a estar allí entonces. Gracias. Es un placer haberte tenido con nosotras, querida Gloria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias. Para vos que estás allí, del otro lado, también te agradecemos por haber estado. Queríamos hacerte llegar de alguna manera estas producciones de nuestros amigos y de nuestras amigas sanjuaninas. También el trabajo que se realiza en diferentes puntos, como sucede en la localidad Depósito, como sucede en otras localidades, como en Valle Fértil, donde veíamos que Gloria está allí constantemente también. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Inta San Juan y así también en Facebook. Será entonces hasta el próximo jueves, a partir de las 14, cuando nos volvamos a encontrar aquí en Zama TV. Le agradecemos a toda la producción por estar atenta a cada uno de los detalles y, por supuesto, por hacer posible nuestro espacio. Le agradecemos a nuestro equipo de comunicación y a mis amigas de Las Juanas. Que tengan un hermoso fin de semana. Será entonces hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!